Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que hayan dormido rico, que hayan pasado una noche bonita y que hayan tenido unos sueños muy lindos tanto como ustedes. ¿Qué les parece si iniciamos el día de hoy nuestra clase cantando una canción? Siempre una canción nos reconforta, nos hace sentir mejor y bueno, vamos a iniciar como lo hacíamos siempre, para no perder la costumbre de saludarnos con cancioncitas. Vamos a cantar el día de hoy la canción de buenos días para animarnos todos. Igual, vamos a invitar a mamá y a papá o quienes nos estén acompañando para cantar nuestra canción. ¿Sale? Decimos tres. Una, dos, tres. Muy buenos días decimos todos al saludarnos el día de hoy y un besito nos enviamos con entusiasmo y con amor. Bien chicos, yo sé que lo hicieron muy bien porque siempre lo hacíamos bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar nuestra actividad después de haber cantado, después de habernos relajado diciendo que creen, continuamos en casita, ¿verdad? Continuamos estando con mamá, con papá y bueno, por motivos que mamá y papá ya nos explicó que no podemos salir, que no podemos ir a la escuela, pues tenemos que permanecer en casa, ¿verdad? Pero no por eso no vamos a hacer actividades que nos ayuden a aprender todos los días. Y el día de hoy chicos, yo los voy a invitar a que hagamos un recuento de cómo puedo colaborar yo en casa, ¿sí? A qué me refiero chicos? Al apoyo que nosotros le podemos dar a mamá y a papá. Yo me imagino que ahorita hay más cosas que hacer en la casita porque a mamá tiene que hacer la comida, a lo mejor tiene que limpiar partes de la casa, a lo mejor va a tener que hacer la comida y bueno, todo esto implica que mamá termine más cansada. ¿Qué les parece si nosotros empezamos a ayudar a mamá apoyándola con algunas actividades que estén a nuestro alcance y que podamos hacer, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué les parece si como primer opción? Nos apuramos a recoger nuestros juguetes. Recoger los juguetes. Esto va a hacer que mami se sienta muy contenta porque va a pasar y ya no va a haber los juguetes tirados que incluso pueden provocarnos un accidente, ¿verdad? Porque el hecho de tener nuestra área llena de juguetes a la hora que caminamos o alguien sale y no se da cuenta se puede lastimar. Entonces, esta sería una muy buena opción. Recoger los juguetes. Número dos. ¿Qué les parece si a la hora de comer apoyamos a mamá? ¿Cómo la vamos a apoyar? A lo mejor llevo las cucharas, puedo poner las servilletas, puedo poner cosas que yo sé que no me van a implicar que me ponga en riesgo pero que voy a ayudar. Entonces, ¿qué les parece si también aprendemos a poner la mesa? Esta es otra opción. Número tres. Algo que también es muy divertido, que también podemos realizar y que nos va a ayudar mucho es regar las plantas. Yo sé que todos tenemos plantas o tenemos jardín. Entonces, esa sería también una muy buena opción, chicos. Empezar a colaborar regando las plantas. Regar las plantas. Recoger esas hojitas que ya se cayeron. A lo mejor le ayudamos a papá a cortar el pasto y que quede muy bonito nuestro jardín. Otra opción sería cuando papá sale a arreglar el carro. Porque a los papás es verdad que les gusta mucho arreglar en los carros. Mucho, mucho tiempo pasan ahí en los carros. Entonces, nosotros también le podemos ayudar a papá. ¿Qué les parece si ayudamos a papá a arreglar el carro? Y miren, ya tengo aquí varias opciones que puedo utilizar yo para colaborar en casa, para ayudar a mamá, para ayudar a papá y que todos estemos muy contentos de hacer cosas para que mamita no quede tan cansada, ¿verdad? Miren, yo puse cuatro opciones. Ustedes a lo mejor descubren más. Tal vez tengan otras actividades en las que ustedes puedan apoyar. ¿Les parece bien si empiezan juntos a descubrir qué actividades pueden hacer para colaborar en casa? Recuerden, chicos, lo importante es colaborar. No es que voy a buscar actividades para ocupar más a mamá, sino para colaborar y quitarle, restarle un poquito de ese quehacer a mamá. Chicos, una vez que ustedes hayan terminado de ver cómo puedo colaborar en casa, nuevamente los voy a invitar a que pongamos nuestras opciones en la libreta. Esto, por favor, les pido a los papitos su apoyo para que podamos ir escribiendo lo que los niños tienen como opción para colaborar en casa. También es muy importante que por cada una de las opciones que ustedes tengan, hagan un dibujo, pero que lo hagan los niños, porque esto va a ser una manera en la que ellos van a reflejar cómo pueden apoyar en casa y les va a hacer sentirse motivados y muy contentos de ver que también ellos son un gran apoyo en la casa. Y de esta manera, mamita también se va a sentir muy contenta. Chicos, yo confío en que van a hacer una lista muy grande de cómo colaborar en casa. Yo quiero agradecerles la atención para la actividad. Con esto vamos a concluir. Y pues también a mamá, a papá o a la persona que esté con ustedes, darle las gracias por la atención. Ahora nos vamos a despedir, no sin antes cantar una canción. Yo sé que a ustedes les gustaba mucho la canción del payasito. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Qué les parece si la recordamos? Y también invitamos a quienes están con nosotros a hacer esta canción. Yo la voy a cantar una vez, pero ustedes ya saben que pueden cantar muchas veces lo que quieran que ese payasito haga. Empezamos todos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Ese payasito que muy quieto está, dentro de su caja lo verá saltar. Míralo bajando poco a poco va. Cuando cuente tres, lo verá saltar. Una, dos, tres. Y dice, salta, salta el payaso, salta, salta y se... A ver, chicos, díganlo, díganlo. Y se... y se... y se escondió. Chicos, muchas gracias. Yo espero que les haya gustado esta actividad, que la hayan disfrutado tanto como yo, al igual que sus papás. Espero verlos muy pronto. Les mando, como siempre, un fuerte abrazo con todo el corazón. Mis mejores deseos. Bonito día. Bye. Chau.